Cuando lloras por las veces que intentaste Y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas En paz, en medio de la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Y mi corazón anhela algo real El Señor viene a mí, me ayuda a seguir En paz, en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Aún con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En medio de la tormenta Cuando lloras por las veces que intentaste Y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas En paz, en medio de la tormenta En paz, en medio de la tormenta El Señor viene a mí, me ayuda a seguir En paz, en medio de la tormenta En paz, en medio de la tormenta Fe y esperanza Fe y esperanza cuando no puedas seguir Aún con tu mundo hecho pedazos Aún con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz, en paz, en medio de la tormenta En paz, en medio de la tormenta En paz, en medio de la tormenta